Nos vamos al estadio del Club Salgado, estadio Profesor Gustavo Sobrero. Allí el jueves por la noche se enfrentaron Club Las Heras y mostrando caminos por los cuartos de final de la Liga Lovense de Fútbol. Los dos habían clasificados como primeros. Las Heras tenía ventaja deportiva y precisamente esto le permitía que con el empate, bueno, poder avanzar de ronda. El conjunto herense alineó a Burgos en el arco, Magallanes, Salomón y Martínez, Fredes, Gali, Girola y Dalto, Andrade, Monzón y Heredia en la delantera. Un equipo que terminó saliendo de memoria ya en estos últimos compromisos de la Liga Lovense de Fútbol. Y compartimos imágenes de este primer tiempo. Minuto 46 se terminaba ya esa primera parte. Y Gonzalo Andrade, que había iniciado la jugada por el sector derecho, hizo la personal, jugó con Heredia. Este alargó para Dalto, que definió cruzado de zurda. Ahí lo vemos. El arquero Landriel, que con sus piernas detiene la pelota, pero después llegaba precisamente Gonzalo Andrade de cabeza para poner el 1 a 0. Con esa jugada terminaba el primer tiempo. ¿Cómo iniciaba el segundo? Bueno, con esta jugada y el gol de Arrieta para mostrando caminos. Primero ganaban de cabeza la pelota al palo, otra vez el centro y Arrieta iba a ingresar por el segundo palo para, con el arco desguarnecido, poner el 1 a 1. Después de esta jugada, Travesaño, en el rebote, otra vez Travesaño. Y la terminaban sacando Gaby Magallanes al córner. En ese segundo tiempo la pasó Marla Ceras. Tuvo, como en esta, algunas intervenciones muy buenas de su arquero, de Alejandro Burgos, que le terminaron permitiendo mantener ese empate que lo iba a meter directamente en las semifinales. Historia que fue el domingo, fue otra y la vamos a compartir más adelante, pero estuvimos en el estadio de Salgado y terminó así. Todo mostrando caminos en el área, inclusive su arquero. La Ceras aguantó, empató y pasó a la semi. Fue un partido muy, muy chivo. Desde el pitazo final, desde el inicial hasta el final fue terrible. No pudimos hacer nuestro juego. Ellos salteaban mucho al medio campo, era defensa, pelotazo, delantero. Entonces no encontramos la pelota, fue muy difícil. Lo encontramos en el momento justo porque hicimos el gol y terminó el primer tiempo. Pensamos que lo iba a matar a ellos. Y todo lo contrario, salieron el segundo tiempo y nos mojaron de movida. Así que otra vez a cuidar, sabiendo que teníamos ventaja deportiva y tratar de ver si de contra podíamos mojar. Pero bueno, no se nos dio. No sabíamos nada de ellos. No sabíamos cómo atacaban. No había video, no había nada. Y nada, son un equipazo. Juegan bien con los laterales, tienen tres delanteros de categoría. Pero bueno, pudimos pasar. Sinceramente el grupo es muy bueno y nada, sabíamos que teníamos chance de pasar, pero teníamos que hacer las cosas bien. La hicimos más que bien porque ellos, la verdad, no lo conocíamos y muy buen equipo, la verdad.